Yo me llamo Andrés Machado. Yo salgo a la casa a las 7, opero al bus, tapado, esperando al bus que vengo, el corrido. Y aquí hago todos los trámites, dejo sobre la expertise para el gerente. Me gusta trabajar en la empresa, me gusta batata, es como aquí, me siento como un ambiente más bueno, que todo el mundo me quiere, me quiere mucho, se preocupa mucho, está pendiente de mí, me llevo muy bien, son amigos, todo el mundo me saluda. Mi nombre es Alexandra de las Mercedes de Estupiñán Albuja, y yo aprendo de Andrés su buen ánimo, su entusiasmo, porque siempre es relajado él, y es entusiasta, es una persona fuera de serie. Es algo impresionante trabajar con él, porque es muy colaborador, es muy responsable en dejar su documentación, le quiere mucho a la empresa. Fue de la empresa, yo los sábados juego al tenis, eso que yo me hago, me dedico a jugar tenis los sábados, me voy un poco de cosas, me invierto más, me paso tranquilo, me invierto. Bueno, yo me siento muy orgulloso de Andrés, porque ha tenido un desenvolvimiento propio, él me trajo la medalla olímpica, esa es la fantástica del muchacho, y tiene un montón de medallas de oro en la casa, que ha ganado tanto provinciales, como locales y nacionales. Pero el trabajo de él es interesante, le gusta más que nada, se desenvuelve muy bien, y es una ayuda para él fantástica, para su desenvolvimiento. Gracias por ver el video.